Bien, hoy vamos a presentar un ejercicio que es como una vuelta de tuerca a este ejercicio que estamos haciendo ahora, le va agregando complejidad y vamos a mirar un poco este arquetipo arquitectónico que es la ventana, como solemos hacer siempre, lo miramos en términos de exploración y lo miramos en términos de cultura arquitectónica. Esta foto es de una casa de Luis Barragán, el arquitecto mexicano tan importante que tuvo segunda mitad del siglo XX en México, con una producción muy creativa y me gusta esta foto, ya la vamos a ver en detalle más adelante, de cómo con unas simples cuatro tablas transforma una ventana en un infinito de ventanas, porque esto se puede abrir de mil maneras. Si me gusta como resumen de la idea que estamos explorando, de que la ventana es ese artefacto que no solamente deja pasar el viento, la brisa, la vista, sino que deja entrar la luz de una cierta manera. Y con este simplísimo recurso de los bastidores móviles, Barragán consigue que una ventana sea un millón de ventanas. Repasando lo que hemos visto, hemos visto de cómo la luz entra por un punto, o por una línea, o por un plano, y lo que estamos incorporando también es la noción de volumen, que lo vamos a ver más en detalle. Estos son algunos trabajos de producción de ahora, Maximiliano Montrassi anda por ahí, este es de Valentina Grassi, impresionante, lo felicito Valentina. Amira, que esto me parece de lo más rico espacialmente, se animó, Amira, la verdad que una evolución enorme entre el primer y segundo trabajo, te felicito. Pero esta idea la vamos a desarrollar durante el año, de estos volúmenes dentro del espacio, porque genera un espacio muy complejo, muy contemporáneo, ¿no? Así que, muy bien, Amira. Este es de Juan Cruz Coraglio, que también hace como una evolución notable entre el primero y el segundo trabajo, y también genera esta idea de planos y volúmenes de luz, y con una enorme variedad, con un recurso muy simple, ¿no? Bueno, la verdad que te felicito también, Juan Cruz, está buenísimo. Ahí, bueno, quería contar algo que recién no lo dije en el taller, Juan Cruz, justamente esperando esta devolución, que es impresionante el cambio de atmósfera que genera, porque si vos te acuerdas, en el primer trabajo, él había hecho oraciones, todas geométricas, varias, que daban una atmósfera sumamente dramática a ese ambiente, y de repente ahora, generando planos, en vez de simples horadaciones, cómo se le ha cambiado impresionantemente, y la atmósfera del espacio, quiero recalcar, es como calma, como propicia para un uso totalmente distinto, cómo con el simple cambio de un plano, en vez de una horadación, logra una atmósfera totalmente distinta. Buenísimo. Y digamos, la síntesis de esta primera parte del trabajo, es que esta complejidad, variedad y riqueza, no tiene que ver con una complejidad en la planta, sino en un dominio de las variables luz y geometría. Y esto tiene infinidad de formas de explorarse, por ejemplo, el plegado del techo, vos ves en este plano, la cosa está como muy tranquila, y en este plano se empieza a plegar, y generas esta idea de luz ingresando a través de una escultura, por ejemplo, esto es algo que hace mucho a la rocisa. O, lo que les he insistido, es de cómo vamos pasando de la línea, el punto, el plano, al volumen, fíjense, esto es lo que Louis Kahn llama los aljibes de luz, un aljibe de luz, que es una idea también que está en la historia de la arquitectura, en el barroco se habla de botellas de luz, fíjate, esto es un fragmento de una de las sinagogas de Louis Kahn, en donde él arma este espacio, en donde tiene una condición de luz, y esta especie de botella de luz es la que ilumina al resto del espacio. Es decir, una evolución del concepto de ventana, es al espacio lo iluminas con otro espacio que tiene otro grado de luz. Y todo esto, como decía recién, como hemos visto, con una planta elemental. Entonces, esa es una lección. Vamos a recorrer algunos ejemplos magistrales de la cultura arquitectónica, uno lo tenemos más o menos cerca, si tienen la suerte de conocer Santiago de Chile, en algún momento podremos volver a viajar, tienen que ir a la iglesia, al convento benedictino, que está en Las Condes, un lugar privilegiado, porque está en la falda de la cordillera de los Andes, ¿no? Y es un proyecto rarísimo, porque este proyecto lo hace un curita, un monje, que había terminado de estudiar arquitectura y se entró de monje, y falleció hace unos años, muy avanzado, tenía noventa y pico, pero hizo esta obra maestra, porque hay obras lindas, interesantes, y otras que son obras maestras. Esta es una obra maestra. Bueno, miren, les voy a mostrar. ¿La conocen? ¿Alguien la ha visto esta obra? Bueno, esta tiene varias plantas, hay como una especie de terraza hacia abajo, un subsuelo, pero vamos a hacer como un recorrido conceptual. Vos ingresas por acá, ¿sí? Ingresas y te encontras con este tabique, vos fíjate, estos muros están lavados porque son cubiertos, y en este caso es un tabique, este que está acá, que no llega al techo. Tiene una altura en este punto de tener como dos metros, y esa altura es constante, pero lo que sucede es que este espacio, que está marcado como dos, es una rampa que sube a este nivel. Entonces, vos cuando entras acá, ves un piso oscuro, una tapia que te tapa la vista del espacio, pero a medida que vas subiendo, vas ganando altura, y vas empezando a ver este espacio. Es un recurso que tiene para generar como la idea sorpresa. También, este tabique, con esto, está en una geometría que se llama perspectiva acelerada, y el piso que sube, genera una percepción, digamos, de perspectiva acelerada. Ahora, acá hay una serie de detalles. El punto culminante de esto es este espacio de acá. Pero vos en la planta, la verdad que no se ve tanto. Sí, se ve que hay una geometría que son dos cuadrados intersecados, conceptualmente. Pero bueno, vas a ingresar por acá. Acá, acá hay una estatua de la Virgen, y fíjense la situación de luz acá, cómo deja un tabique acá, que no toca acá, lo pliega. Acá también hay un juego de tabiques que no se tocan, entonces imagínate que va a entrar luz ahí. Y quiero que vean lo siguiente. Este tabique, este muro acá, tiene otro acá, un poquito desplazado, ¿cierto? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Ahora, trata de imaginarte esto. Vos estás entrando, vas a tener un muro, este tabique es más oscuro, está pintado, el resto es todo hormigón blanco. Pero yo quiero que te imagines esto. ¿Cómo es este tabique? ¿Cómo se ve este tabique si yo tengo el sol pegando y entrando por esta ventana que está acá, entre los dos tabiques? ¿Cómo sería? ¿Y cómo es un punto de luz acá, al fondo? Ahí tenés la rampa, el tabique que está pintado de oscuro, la luz que marca esta cota cero, y la rampa iluminada por esta ventana. Hormigón, acá en un sentido, acá en otro sentido, esto es un hormigón como fratachado mecánicamente, que brilla, y si vemos el detalle de esto, si la veo, me meto abajo, digamos, veo que es simplemente un vidriécito y hay una raja de luz. Pero perceptualmente el efecto es este, esta especie de plano que flota. Eso dibujado, digamos, está ahí. Esta es otra parte en realidad. El sol está pegando y entra por debajo. Pero lo que quiero que noten es esto. Yo les mostré esta foto del dibujo, de la idea que hace John Hudson, que es el autor de la ópera de Sidney. El proceso de proyecto es imaginarse esto, querer hacer esto, tener una voluntad formal, espacial, plástica, y luego viene el proyecto, que es retener eso en una cierta información muy precisa que sirve para construir. Es decir, y esto lo digo porque no es tan obvio y normalmente el proyecto empieza a cobrar autonomía y nos confundimos en el sentido de esta flecha. Es decir, acá hay un proceso de invención, de imaginación que luego es trasladado al papel y a los instrumentos. Fíjense, sigo el recorrido. Llego al punto este alto y si miro al espacio del altar voy a ver esto. Es exactamente el tipo de proceso que estamos siguiendo nosotros, de cómo con la luz construís perceptualmente el espacio. Si hago una cámara, esto en realidad es un ojo, digamos, 360 grados o una panorámica, no es real la percepción porque no lo ves así, sino que lo ves así fragmentariamente como muestro acá. Pero para entender, yo ingresé por acá, subí, esta es la rampa que acá me tapa el 100% y a medida que yo subo me deja de tapar y tengo el foco en el altar a partir de este simple recurso de la loza que no toca el muro y la raja vertical. Todo eso está mezclado, como dije recién, está plegado en este proyecto. Fíjense, esto es Álvaro Siza. Álvaro Siza que también es un campeón del espacio y la luz, pero el espacio dinámico que propone cosas, ¿no? Y referencia, siempre referencia histórica, esta pirámide alude a la pirámide de la Tourette de la Corbusier que a su vez alude a la pirámide que está en Roma, una pirámide de la época del imperio y esa ventana donde se ve la pirámide también son referencias corbusieranas. Ahora, fíjate vos el proceso de Siza. Él dice, yo trabajo todo el día y cuando vuelvo a mi casa caminando desde la estudio porque vivo en Porto, me voy recorriendo los edificios de mi mente hasta que no sé todo, cada recodo, cada rincón del edificio, el edificio, el proyecto no sale del estudio. Es decir, hay como un control de esta idea espacial que es lo que queremos que ustedes hagan. Que han visto cómo con micro recursos muy sencillos generar espacios muy complejos. entonces la idea es que vos puedas ir imaginando y enlazando esa secuencia de espacios para armar lo que llamamos arquitectura, la promenada arquitectura le dice el corbus, la asamblea de lugares dice Louis Kahn. Pero, miremos esto, vamos a este edificio de Siza, nos vamos a parar digamos, nos vamos a parar por acá, imagínense que no está este corte porque está cortando y el espacio que yo quiero ver es el que está atrás, pero nos vamos a parar por acá y vamos a mirar para allá y vamos a mirar acá, hay una escalera que baja y veo una ventana aquí atrás, como se imagina en este lugar, es todo blanco pero acá tengo un cuadro que es un punto oscuro pero lo que tengo es la escalera de madera que baja a este otro punto oscuro, acá he hecho yo como una especie de jugarretas con Photoshop porque en realidad el proyecto es así, tiene ahí otro hueco, acá Siza te hace una cosa que es a mi entender el tipo de recurso arquitectónico que tenemos, te invita a que el cuerpo vaya por un lado y la vista puede ir por otro lado, pero mirá lo que hace ahí, a esa ventana en realidad le pone otra ventana atrás, ¿te das cuenta? y entonces él te propone este juego de dividir vista de cuerpo, miren, miren cómo es proyectar, y eso después lo plasma en este en este dibujo con esa ventana de ahí, ¿se dan cuenta? es decir, hay un control del proyecto, elige esta ventana, acá hace otra atmósfera de luz particular con este ventiluz, así se va imaginando espacio por espacio, y para eso, como hemos visto en este primer ejercicio, las ventanas son claves, entenderlas como el recurso, el Corbú decía la historia de la arquitectura de la historia de las ventanas, y si vos decís ventanas complejas y bellas, miren esto, la casa Fisher cerca de Filadelfia de Louis Kahn, en donde esto que es el cerramiento, pero también es una ventana, pero también es un estar, y también es un cuadro, todo a la vez, y creo yo que esto, esta ventana en realidad no es necesariamente un invento de Kahn, sino que es una referencia también a la casa Jaúl de Le Corbusier, en donde hace estas dos casitas chiquitas a las afueras de París, y para mí, ¿qué te parece Pichu esto? ¿será que es una prima hermana? Porque por supuesto Kahn miraba mucho a Le Corbusier, ¿no? Pero claro, te dejaba esto en una obra y hay uno que va y lo recoge después, ¿no? Esto es algo que vamos a hacer todo el año, que es ver cómo vos estás construyendo hoy arquitectura, pero te estás haces pie en la historia de la arquitectura, ¿no? Es algo que he dicho desde el primer día. Les pongo un ejemplo, esta es la famosa Escuela de Artes de Macintosh en Glasgow, el arquitecto escocés, que fue intendente de Edimburgo, y esta es una de las salas de la Escuela de Artes, y cuando Miralles hace en Escocia el Parlamento, posiblemente haya estado mirando estas luceras, estas estructuras, y hace referencia a la mezcla con unos barcos, y este es el hall, uno de los halls del Parlamento de Escocia de Edimburgo. Lo muestro ahora porque son, esto es algo que también vamos a hacer habitualmente durante el año, vamos a ver estas obras y las vamos a explicar, pero las vamos a explicar y entender en muchos sentidos, las vamos a ver como estructura, las vamos a ver como espacio, las vamos a ver funcionalmente, es decir, de cómo una misma obra admite muchas lecturas. Esta obra en particular es de una complejidad proyectual casi te diría escandalosa, más complejo que esto, y realmente la cabeza de este tipo era un fenómeno, hay veces que otros arquitectos son más minimalistas, para decir, más orientales, más conceptuales, el caso que mostramos de Tadoando en donde puedes decir, bueno, acá en Córdoba para lograr esta ventana, este haz de luz, esto tiene que estar mirando al sur, porque si no, esto, o sea, no hay forma, esta es una raja que está tomando sol del norte, entonces esto es mirando al sur, si fuese Córdoba. O la otra que vimos era esto, de poner una ventana acá que posiblemente sea al atardecer o al amanecer, o sea, al este o al oeste, y tenés una situación de luz A y una situación de luz B, y esta ventana te la está cortando, por un lado tenés luz arrojada y sombra arrojada, y tenés por otro lado la vista que atraviesa los dos espacios. Esta es la ventana que mostraba recién de Barragán, mejor dicho del recurso, porque esta es otra habitación, en donde él juega y logra como mostré en esta foto, que una ventana sea muchas ventanas. Me parece que es como un resumen un poco de lo que hemos venido a explorar, de cómo con un recurso muy simple podés lograr una cosa muy compleja. La otra que estamos tratando de entender es de saber anticipar y no confundir la planta y su geometría con resultados espaciales que no manejan. Entonces, yo les propongo un pequeño ejercicio. Miren, esto está en pies, o sea que estos son tres metros en medio de diez, quiere decir que estos son más o menos nueve por nueve, diez por diez en el espacio. Esto es una obra de Richard Mayer. Nos vamos a parar acá, en realidad son dos, acá hay un vacío de doble altura, es decir que estamos hablando que tendrá cinco o seis metros. Acá ves una proyección, hay una lucera y acá hay un plano blanco, digamos. Pero Mayer hace una cosa que la repite mucho en sus obras, que es un juego de contraluz. Acá hay un tabique que tampoco llega al techo y acá hay un plano de vidrio. O sea que vamos a estar viendo afuera iluminado, vemos acá como una ventana y acá vemos un plano que tiene como una especie de halo de luz. ¿Te ubicas? Y acá hay una columna y un mostrado. Entonces, el ejercicio sería que vos dijeras, bueno, ¿cómo te imaginas ese espacio? es clave este recurso del contraluz que tiene. ¿Ya se lo imaginaron? O sea, diez metros y el plano contraluz. Esto es parecido a lo que estamos explorando, ¿cierto? Y este recurso lo usa lo usa mucho Meyer, por ejemplo, si recorren el Museo de Arte que hace para la ciudad de Barcelona, en el barrio gótico, vas a ver que en vez de acá del jardín pone una rampa toda llena de iluminación, de vidrio. y es el espacio de la rampa que ilumina el interior y pone, para poder exponer obviamente, una serie de estos tabiques a contraluz. Y el truco del mago, digamos, revelando el truco del mago, es este, ¿ve? Acá, el interior y este espacio intermedio que hace como para generar, digamos, esta especie de juego de luz y sombra. Bueno, hacemos una micropausa de un minuto y ya seguimos. Le vamos a pedir prestado a Le Corbusier que nos deje mirar con su mirada genial. Es una persona que hay que la verdad estudiarlo, no es casualidad que tenga el espacio que tiene en la historia de la arquitectura mundial. tiene un nivel de profundidad exquisita y sigue, nos sigue hablando y nos sigue enseñando. Le Corbusier, como muchos de los grandes arquitectos más relevantes, no tuvo una educación formal de arquitecto, sino que fue autodidacta y siguió lo que habitualmente hacían que era la idea de los viajes para aprender de la historia. Ese fue un poco el proceso de formación de Le Corbusier. Hizo un viaje, hizo muchos viajes, pero hay un famoso viaje que le llama el viaje a Oriente, que hace allá por 1910 y por ahí 1910, exactamente. Y en ese viaje visita, entre otros lugares, la Villa Tívoli, que está en las afueras de Roma. La Villa Tívoli es donde está la Villa Adriana, que era la residencia, la casa, digamos, de verano del emperador de Roma, imagínate. Tiene no sé cuántas hectáreas la casa. Y esto es uno de los sectores de la casa que le hace un monumento. Este se llama el Canopio, que es este jardín acuático, que es una referencia al Nilo, y hace esta especie de excedra de medio cañón, y acá se detiene Le Corbusier, presta atención a este espacio llamado el Serapeum del Canopio de Villa Adriana. Y se detiene acá Le Corbusier, mira este efecto de luz y sombra, que yo se les he mostrado la primera clase, en donde tenés esta especie de bóveda, de toma de luz, de bóveda en contraluz, digamos, mirás un lugar iluminado a través de un lugar oscuro, y yo se los mostré en relación a, por ejemplo, la galería del Montserrat, algunos de ustedes eran egresados del Montserrat y han visto esto infinidad de veces, bueno, estas son lecciones que están ahí disponibles para todo, y estos son dibujos que hace de Corbusier de la Villa Adriana, en donde explica de cómo toma la luz con estas toberas, estos son dibujos del libro del viaje a Oriente, fíjate, es 1910 y lo firma con Le Corbusier, él se empieza a llamar Le Corbusier en 1925, quiere decir que Le Corbusier redibuja esto y hace como si fuese el recuerdo de su viaje de 1910, pero no existía Le Corbusier en 1910 todavía, y estas son fotos de esos carnes, digamos, de los dibujos que hace varios, fíjate que los repite, lo va siguiendo una serie, son los dibujos de los carnes de él, digamos, y lo suelo poner de ejemplo esto porque, claro, es evidente que él toma esta idea y luego la va a llevar a una de sus obras más reconocidas que es la iglesia de Ronchamp, la capilla de Ronchamp, Nuestra Señora del Alto, donde usa el mismo recurso que había visto 40 años atrás y esto tiene que ver con algo que dije en la primera clase y es que el dibujo tiene que ver con la memoria, él dibuja esto en 1910, no tiene idea que lo va a usar 50 años después o 40 años después en una iglesia destruida por una guerra, pero así tiene esto del dibujo, él se da cuenta que el dibujo es clave, pero no es un tema de ilustración, es el dibujo entendido como instrumento de formación, como les dije alguna vez, él decía, si usted quiere conocer la arquitectura dibújela, así que se los vuelvo a decir, y estos son sus croquis de estudio, fíjate, de la iglesia de Ronchamps, en la Alsacia francesa, y es algo que va a seguir toda su vida, el tema de la luz en la obra de Le Corbusier, porque él mismo dice, como dije antes, que la historia de la arquitectura es la historia de las ventanas, y aparte tiene esta concepción de escultor, esta iglesia increíble, es una escultura expuesta a la luz, como recién decían en el taller de Silvina, una de las estudiantes, rescataba la idea de Le Corbusier, diciendo que la arquitectura es el sabio y maravilloso juego de los volúmenes reunidos bajo la luz del sol, es decir, la idea de la luz como estructura fundamental de la forma arquitectónica, y a esto le tenemos que sumar, mírate, Picho, esta foto, le tenemos que sumar también el momento obra, de cómo estas cosas están gestadas y se construyen y luego tienen como un proceso de fabricación que es bravo y hay que entenderlo, mírate, una de las joyas de Le Corbusier, una de las tantas casas que hace alrededor de la década del 20 en París, que hace un montón de casas, es la casa donde funciona hoy la fundación Le Corbusier, la Villa Hoche, que es esta, con el famosísimo balcón en la escalerita, pero mirá la foto de este Picho, la Villa Roche en obra, y tenés el mismo enfoque, acá lo tenés, sin embargo el tipo sabe que va a terminar haciendo esto, otro día hablamos de esta casa que es maravillosa, pero sí me gusta la idea de que vos ya estás viendo el control de luz que tiene esta ventana, me parece particularmente lúcida, porque pone este volumen oscuro detrás y esta ventana está ahí, que sería interesante imaginarse cómo cambiaría el espacio si la tiene o no, esto es algo, sí, vos sabés que en este espacio tan fantástico que dijeras vos después otro día hablaremos de esta casa, pero me parece que está bueno porque tiene que ver con que si vos lo ves en la planta debe ser nada, este cuadradito y es uno de los espacios más tremendos que hemos visitado y hemos tenido la suerte de andar por ahí, o sea que tiene que ver con esta caja que tenían los chicos en este ejercicio primero, ¿no? Absolutamente. Tremenda protegida, sí, claro, no hay, no hay, y encima el espacio otra que 25 por 25, esto es un espacio de 6 por 6, nada, es nada, vos mirá, está la escalera acá, te das cuenta que es, pero claro, el tipo se inventó este balcón que lo estamos copiando todos todavía, se inventó esta panza que tiene, acá hay una rampa que es increíble, este puntecito que también lo estamos copiando todavía, no, esto es una bestia, una bestia, así que por eso me puse los lentes, le choríamos los lentes del Coru, y vamos a mirar un rato las luces y las ventanas en su obra. Después hace otra cosa, por ejemplo, que, ¿leyeron el texto que les dejé para que, para que escuchen antes de leerlo antes de la clase? Tírenme un comprendido ahí, porque ahí tomo una idea que es, por ejemplo, la foto del padre al lado de la ventana y de la mesa, y de cómo él, esa foto que la saca alguien, no se sabe bien si la sacó el Corbusier o la sacó alguien de la familia, pero está en los álbumes familiares, la foto del padre en la ventana, él asocia la idea de la ventana y la mesa y la silla, y esto, por ejemplo, las casas que están en Pesac cerca de Burdeos, fíjate cómo deliberadamente está asociando la ventana con la mesa, y es lo mismo que hace, por ejemplo, en la Villa del Lago, lo hace muchas veces, pero eso lo voy a decir un poquito más adelante, esta idea de cómo los espacios de la memoria de tu infancia están ahí para ser recursos proyectuales. Él hace una casa para la madre, en realidad va al padre pero fallece muy pronto, y hace un proceso rarísimo porque en realidad hace el proyecto y después encuentra el lugar, y lo pone frente al lago Legmac en Suiza, y bueno, esto son los, fíjate, la idea de la casa, está el lago, los Alpes, y la casa, el terreno, dice él, y obviamente está armado con la idea de la vista, seguramente la han visto ustedes a esta casa, o yo lo he mostrado seguramente en la primera clase, explica cómo funciona, tiene un libro muy lindo donde explica todo de la casa, muy cortito, se llama una pequeña casa, se los recomiendo, pero tiene tres ventanas la casa, de las cuales vamos a mostrar, una es esta ventana, acá él dice toda casa comienza con un buen detalle de un cortinado, de cómo poder abrir o cerrar la cortina de una ventana, entonces la misma ventana que está acá en un área privada, es la misma ventana que tenés acá en el estar, y lo que simplemente se para con estos tabiques, pero la ventana es una ventana corrida, y después está esta otra ventanita y esta otra ventanita en el jardín, entonces vamos por partes, la primera ventana es esta y acá como justo había dicho él, estos son dibujos también de él, fíjate hace el detalle de cómo está pensada la cortina y allá ves en los Alpes y esto es un cerro muy famoso, pero cómo está pensando la ventana continua y la mesa que está acá habilitada junto con la ventana, empieza a pensar de manera integral, si vos la ves de fuera, tengo una foto del lago, ahí se ve la ventana corrida y esta es la famosísima ventana del patio que se habrán hartado de verla que es este recurso él dice para transformar la naturaleza en paisaje dice él, una ventana con una mesa y dos sillitas, como decía esto lo hace por ejemplo en la Vilsabua también este es el proyecto y este es la obra construida ahí está la ventana es algo que está por ejemplo en el Cabañón también en el Petit Cabañón que hace casi en Mónaco en la frontera de Francia con Mónaco en la Costa Azul de vuelta aparte este asiento esta caja permite que con un solo asiento tenga dos alturas distintas bueno vuelvo a la Casa del Lago esta foto la habrán visto hasta el hartazgo pero bueno con muy poco logra muy mucho y la otra ventana la foto esta es una foto desde afuera es esta que está acá abajo y saben que esta ventana es para el perro el tipo dice toda buena casa tiene que tener un perro él amaba los perros sería para otra clase también pero fíjate acá el perro la idea es que asusta a la persona que pasa por acá afuera entonces va le ladra y corre hasta la otra puerta así que este hombre estaba realmente en todos los detalles tenés estas tres ventanas increíbles y vamos a ir a otra obra de Le Corbusier y que miren como la voy a mostrar que también es característica por cómo lleva la luz al interior en relación al espacio que están haciendo ustedes en una ciudad no muy grande no muy grande una ciudad cerca de León que se llama Firmini Le Corbusier tiene la oportunidad de hacer cuatro obras hace una iglesia un estadio hace un centro cultural y hace una unidad de habitación de todas esas obras la iglesia empieza la obra y luego pierde el intendente que era su amigo el comitente digamos y la obra queda así abandonada espantosa como lo ven acá y bueno y esto qué va a pasar con esto es interesante la historia de este proyecto fíjate Le Corbusier siempre hace lo mismo es decir le encargan y tarda un tiempo de generación de la idea y de golpe te tira un boceto ves acá el 18 de junio de 61 ella sabe todo lo que quiere y esta es un poco la idea de la iglesia de San Pedro en Firmini que a su vez tiene un antecedente un antecedente que es una iglesia que proponen mucho antes porque esta es alrededor del 60 y pico el 60 ¿cuánto dije? el 61 fíjate un pocos años antes de la muerte pero en 1929 había ya hecho un proyecto también de un cilindro o acá lo hace un prisma cuadrado con una especie de aro que le da vuelta alrededor acá ves en la planta es como una especie de espiral entonces vos y acá ves la gente subiendo ves la rampa acá se ve hay una especie de rampa que da la vuelta y sube y entra al vacío y él reconoce después que esta iglesia Trembery creo que se llama el lugar de 1920 y pico es el antecedente de Firmini y andaba dando vueltas también estos son dibujos del 48 la idea de la gruta hay hay varios de estos croquis Picho vos te acordás Hans Hollein mira este hay un proyecto de Hans Hollein que le choré de acá y el mismo Wright viste estas rampas que van tomando luz y conexiones de distintos lados bueno es rarísimo esto pero esto está en las obras completas este dibujo es la idea de la cripto de la gruta fíjate este otro croquis también de julio del 48 es decir antes de de Ron Champ ya está la idea de la montaña horadada con una cripta con una gruta y que llegas a través de un bosque ahí dice la gruta 900 metros la foresta 850 el filón a los 1000 metros para mí lo digo esto porque para mí la iglesia de San Pedro es una una montaña es la idea de la cripta una montaña horada con la iglesia en el interior y hace una cosa bueno muy propia de él que es como esto de que allá en el interior una especie de mundo dentro del mundo tiene unas ventanas increíbles fíjense esta primera ventana que está acá no sé si se reconocen los puntos de colores que están acá es la constelación de Orión entonces él pone un pedazo del cielo nocturno tallado sobre una de las caras entonces en el interior produce este efecto de la constelación está claro que está haciendo esta especie de cielo de cosmos dentro de este gran vacío y a su vez tiene como ven en el proyecto unas toberas unos tubos unos cañones de luz que generan este efecto de de iluminación tan particular muy parecido a algunas de las cosas que han estado explorando ustedes y eso todo está volcado en este proyecto que esto sería un anteproyecto y este es el boceto de la idea fíjense la nitidez como va ganando un proceso de nitidez creciente así podemos interpretar el proceso de proyecto en esta fachada está la constelación de Orión acá este representa la luna y el sol en unas posiciones en unos momentos particulares y esto que ves acá es el punto de ingreso después de haberte hecho dar la vuelta alrededor de esta montaña artificial y hace otra cosa bastante rara él pone una canaleta alrededor del edificio una canaleta que va dando vuelta recoge el agua y la lleva por esta canaleta de hormigón increíble esta especie de cinta toma el agua y la hace chorrear por la falda y la recoge en esta especie de cinta de hormigón pero abajo de la cinta de hormigón hay unas ventanitas que la luz entra como reflejada desde abajo y teniendo que ver con el texto que les pedí que lean antes con esta idea de que bueno que la experiencia espacial de tu infancia es un recurso proyectual que tenés de por vida y que tenés que aprovechar digo esto porque normalmente se dice que en la facultad de arquitectura la gente entra en primer año y en realidad nunca ha hecho nada parecido al proceso de síntesis proyectual y eso es cierto porque el secundario te da una información como fragmentaria pero vos si tenés experiencias espaciales el que es de Jujuy no tiene la misma noción de espacio que el que es de La Pampa con el horizonte infinito o nosotros que vivimos cerca de las sierras que tenemos esta referencia al oeste que cuando no lo tenemos nos sentimos extraños o vivir frente al mar es obvio que te genera o en el bosque o en un lugar con tal o cual clima todas estas relaciones o una ciudad en donde por ejemplo las ciudades chicas del interior de Córdoba que tienen estas casas de techos altos bueno todos esos recuerdos de infancia son invalorables este hablando de infancia este con cara de pícaro este es Le Corbusier este es el hermano de Le Corbusier que era un genio violinista y el Corbu era el descarrilado el que dejó el colegio el que bueno era el enfant terrible y que tuvo una educación ya dije informal y esta era la madre que era una famosa digamos son todos músicos era música y claro el favorito de la madre era el hermano violinista y toda la historia de Le Corbusier que la madre vive hasta como 100 años o 90 y pico es tratando de convencer a la madre que él es un genio y que es un tipo valioso para la sociedad es muy gracioso porque tiene muchas correspondencias y como él le trata de convencer a la madre de eso bueno vamos a la infancia en Suiza Corbu es suizo de un cantón cerca de la frontera norte obviamente es lo que se llama el yurá y hay montañas y hay nieve y hay glaciares hay frío digamos hay nieve en la montaña y el recurso de estos pueblos para conseguir agua como se hace por ejemplo en Mendoza es buscar el deshielo el deshielo de la montaña y llevar el agua de deshielo por estos canales por estos canales al pueblo entonces se me ocurría que justamente esta referencia a la canaleta con agua que recoge el agua de hielo es lo que está detrás por ejemplo de estas canaletas que propone acá en esta montaña es decir la canaleta que da la vuelta a la montaña es un recurso es un recuerdo espacial de la cruz fíjense también esta especie de sombrilla que hace a ver donde está acá esta especie de sombrilla que hace protegiendo esta fachada que es la más inclinada también se me ocurre que puede ser Corbú hace una casa en 1905 en su ciudad en Pueblito se llama Le Chaux de Fonds tiene esta misma idea de los aleros protectores estos cobertizos que protegen las ventanas esto es un lugar donde obviamente mucha nieve y conceptualmente me parece que también esta idea de la protección del volumen con un saledizo está en sus primeros edificios y otra referencia a la infancia de Le Corbusier que tiene que ver me parece con la forma de la iglesia de San Pedro en Firmini ahí pasa un invierno en en unas granjas con un amigo de él y se meten en una casona en unas casas que otro día se las muestro más en detalle pero que tienen una chimenea metida adentro con con esta especie de cono para sacar el humo y el digamos sacar el humo de la casa de la granja en el texto que les puse está también una carta que le escribe no sé si es a los padres en donde le le escribe hasta la habitación que él en donde duerme él que está acá al costadito no sé si lo han leído espero que lo han leído pero bueno entonces vos fíjate cómo esto está lleno de cargas simbólicas y experiencias de él de la infancia de su pueblo y de cómo eso tiene impacta digamos en su arquitectura ya de muy mayor esto de dos años cuatro años antes de morir es que proyecta esta iglesia esta iglesia como les mostré se detuvo en el tiempo se empieza a construir y después se abandonó como dije porque se pierde el intendente y queda abandonada pero la fundación Le Corbusier que es la que tiene todo el acervo y el derecho digamos todos los derechos de Le Corbusier y que a su vez es la que funciona en la Villa Roche que les mostré llega a un acuerdo con este con este municipio y termina en la iglesia en el 2001 o sea que tenemos una obra de Le Corbusier del 2001 recién terminada digamos y la verdad que es espectacular este es el detallito que les decía de la de la canaleta que da la vuelta que tiene si ven si hacemos un zoom es como una especie de V corta y abajo hay una ventana que es lo que hace que se vea así como siempre el Corbus juega con el color y hace rebotar la luz y hace como una especie de cinta interior hace poco me mandó el Mati una foto de como la están restaurando pero esto es un día de lluvia y fíjate como bueno acá lo que necesito que si alguno de ustedes va a Firmini está lloviendo me saque la foto de como funciona la canaleta que toma la luz con las puertas siempre pivotantes acá ves la cinta de color que es una canaleta transformada en la iluminación y lo que hemos estado viendo para que se vea la luz tiene que haber oscuridad a esto el cuervo le suma otra cosa vos fíjate este es todo hormigón el sonido reverbera porque no no se absorbe entonces crea un clima que no es solamente espacial sino que también es sonoro emotivo y bueno tiene estas cosas va a tener los cañones de luz a todo vapor bueno y como siempre como te dije si querés conocer la arquitectura dibújala visitala y dibújala bueno hacemos un micro corte de un minuto y enseguida seguimos con lo que es el cierre de esta clase que es el ejercicio que vamos a empezar a hacer ahora como les decía pueden bajar el trabajo práctico está la guía acá explicada y el formato de entrega todo este trabajo digamos consiste en lo siguiente vamos a hacer una especie de juego de genios vacíos así como esto es una referencia de una obra de Rem Kuljas pero que ilustra muy bien lo que quiero decir acá él lo hace con la circulación la circulación está concebida como un volumen y él mete esa circulación dentro de otro volumen y genera este juego digamos dentro de este volumen está esta circulación lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer tres espacios uno que va a ser de ingreso otro que va a ser de recorrido y otro que va a ser de encuentro esto está todo claro en la guía no se preocupe ingresar recorrer encontrarse es decir que es como quien tomase vos has hecho un espacio maravilloso lo que han producido hasta ahora vas a hacer tres y lo vas a ensamblar porque la arquitectura es ese ensamble de espacios en donde uno te dice hola como le va el otro te dice pase por aquí y el otro nos encontremos le estamos sumando una complejidad que es que los espacios ya no son per se sino son en relación a lo que tienen antes y después por un lado por otro lado tienen que ver con digamos se pueden organizar de muchas maneras vos podés ingresar por ejemplo ingreso por abajo recorro subiendo y me encuentro arriba o ingreso a través paso por el lugar de encuentro pero no puedo lo veo pero no lo puedo acceder o sea hay muchos recursos eso es como una primera cosa vamos a ingresar recorrer encontrarnos ya tiene otra otra condición tiene una condición funcional que hasta ahora no hemos tenido en el fondo ingresar recorrer y encontrarse es el programa conceptual de toda la arquitectura son cosas que están siempre presentes pero lo que vamos a hacer es lo vamos a definir para que lo entiendan bien estos tres espacios le vamos a dar una forma previa en acetato transparente y vamos a generar la forma del vacío vamos a ingresar desde el vacío es lo mismo que hicimos en el ejercicio uno en el ejercicio cero perdón pero ya no tiene necesariamente esa caja de 25 por 25 sino que puede ser otra otra geometría que no es como muestro acá no es simplemente un cubo sino que empezamos a activar la geometría del vacío pero lo importante es que entiendas digamos no estás entrando desde si yo empiezo con un cartón lo que hago es que el vacío es una consecuencia y al ser no solamente una consecuencia sino que no lo ves en cambio acá te obligo a que veas y definas la forma del vacío esa es una cosa pero también tiene esta organización que vos decís ingreso por abajo subo recorro me encuentro por ejemplo es la que está detrás de esto que es el edificio de crecimiento infinito el museo de crecimiento infinito de la Corbusier en donde vos fíjate lo que hace él ingresa te lleva hasta el centro del edificio ingreso se encuentra y después recorre y esto él dice es un edificio sin fachada porque claro le va a medida que van teniendo más colecciones le van cambiando constantemente la fachada del edificio este edificio lo estuvo probando en distintas partes del mundo hizo es más hizo un proyecto acá en Buenos Aires este edificio cuando hace su famosa visita en 1929 que proyectó 17.000 cosas en dos días lamentablemente de esa visita no salió nada y Victoria Ocampo que era la patricinante de los amigos del arte y bueno no pudo concretar ninguno hizo un rascacielo para Palermo un montón de cosas pero no no se hizo nada Victoria Ocampo después lo volvió a invitar y Corbusier le contesta bastante duro le dice que no que ya había venido en el 29 que ahora tenía 50 años y que no iba a venir para hablar que él tenía que construir decir que después en el 49 le encargan una casa que es la casa Kuruchet que seguramente todos ustedes conocen y que sale una obra maestra bueno pero bueno esta idea del edificio en espiral digamos la tenía concretando en Japón con un museo de arte también que tiene la misma idea de la espiral en el museo de arte de Tokio pero bueno lo que quiero decir es que cuando vos hagas esto vas a estar definiendo también una especie de programa de cómo se organiza esa secuencia de espacios porque acá yo puedo decir que este espacio tiene esta secuencia ingreso por debajo subo y recorro en forma de espiral podría ser que la espiral fuera triangular podría ser circular eso es un problema de diseño pero conceptualmente la secuencia está ordenada y definida entonces vos lo primero que tenés que hacer es definir cuál es esa secuencia espacial ¿se entiende eso? o sea no tienen una un orden casual la relación entre los volúmenes sino que tienen una intención ingreso a través de esto ingreso por abajo y subo ingreso por arriba y abajo bueno lo definen porque por ejemplo otro edificio espiral de museo es el Guggenheim que ingreso subo y desciendo en espiral bajando y todo el espacio de encuentro está en el medio por ejemplo entonces esto es fundamental entenderlo lo primero que tenemos que hacer es generar estos tres volúmenes relacionados intencionalmente con una configuración geométrica clara porque ya saben que la complejidad viene sola y los definimos como vacíos a priori en hacer primero los definimos serán croquis y después será una maqueta así transparente esto operativamente digamos tiene que tener cuando esté terminado no más de 30 por 30 centímetros no más de eso porque si no son unas moles y después el proceso de proyecto va a ser envolver esas cajas de vacío con unos espesores con un envolvente importante no es este envolvente no es concordante con el vacío sino que es como si o sea si yo dijera una mano y un guante son concordantes entonces envolvente que es el guante coincide con la mano en cambio lo que vamos a hacer acá es que la envolvente no concuerda en su geometría con el vacío que está envolviendo o sea lo envolvemos no con un planito sino lo envolvemos con un espesor variable se entiende y el resultado va a ser muy interesante porque vamos a saber la forma del vacío ustedes ya saben controlar la atmósfera de un espacio de un espacio como el que hemos hecho acá simplemente tienen que ensamblar tres y le estamos sumando el layer funcional y el proceso es de control del espacio es decir vos acá ya hiciste el trabajo del vacío con el acrílico ya sabes la forma y empezás a explorar ahora esto el control de las ventanas que ustedes son especialistas es decir empezás a tapar y ves que pasa con el espacio con tal o cual ventana es decir haces tres espacios pero controlados vas a ser el autor material de esta secuencia arquitectónica y vamos a llegar a unos espacios muy interesantes que lo hemos hecho muchas veces estos son espacios de prueba ves que está hecho en telgopor para probar con cinta ves vas probando es decir acá cambio esto hago esta ventana un poco más grande o la pongo del otro lado ese es el punto que vos explore y pruebes acá bueno este fíjate este tronera que llega esta luz acá teletransporta o este que le puso un filtro amarillo allá atrás y bueno y esto lo conjugamos también con croquis lo vamos explorando es decir empezamos a trabajar con la idea de anticipación y este es el proceso que estamos buscando son ejemplos de ese proceso y después nosotros ahora en una época lo hacíamos con encofrado y vertido de yeso lo hemos hecho con hormigón lo estamos haciendo con polifan simplemente para que sea más fácil pero todos los recursos que hemos estado viendo fíjate el efecto Meyer que mostré recién el tras iluminado después está llevado a la maqueta de manera concreta esto tenemos los neomones esto que son sin pierna este sin brazo como la como se llama la la escultura famosa la Venus de Milo bueno y estos son como resultados digamos que hemos ido que me hacen recordar mucho a la obra de Oteiza Oteiza es otro de los escultores famosísimos escultores vascos ya hablamos de Chigida y ahora estamos hablando de Oteiza que es el otro que trabaja con la idea del vacío como tema y recorte de la luz todos los recursos que hemos estado descubriendo en estos talleres vínculo entre una ventana y otra el punto estos son en otro lado otros ejercicios que hacemos con hormigón pero no lo vamos a hacer de hormigón sino que lo vamos a hacer de polifan acá se puede hacer de muchos materiales digamos fíjate el trabajo acá de cómo está imaginado y cómo lo va llevando a la práctica fíjense esto qué claro que está acá está con hormigón nosotros lo vamos a hacer con cartón blanco digamos con polifan pero está el proyecto y el resultado y siempre con la fotito con la maqueta y esto es uno de estos volúmenes de una chimenea de luz una aljibe de luz una botella de luz que estamos hablando ya no es el sol entrando en una raya sino es un cuarto que ilumina a otro cuarto una idea cada mañana después de esto bueno obtendremos las plantas los cortes y empezaremos a trabajar espacios articulados con unos vacíos que están generados a priori y después bueno lo situaremos en un lugar y ya tendremos un proyecto casi hecho y esto digamos después se va a nuestro proyecto de arquitectura en el fondo tu proyecto de arquitectura ya empezó sin que lo sepas y te cuento por si no te has dado cuenta tu carrera de arquitecto ya empezó por si no te has dado cuenta este es un alumno avesado de la cátedra con su maqueta en el taller de Lucas probando justamente esto como entra la luz al interior del edificio quien es este señor saben mírenlo porque este es un crack un crack español Rafael Moneo uno de los maestros vivos contemporáneos más interesantes estos son trabajos de otro año donde tenés acá el lugar de encuentro cómo baja la luz cómo se recorre y fíjense acá una vuelta de tuerca después sobre esto con el dibujo por ejemplo le agregamos funcionalidad a esto mira lo transformamos en una biblioteca en donde la envolvente son los libros pero conceptualmente es este espacio generado desde el vacío y la luz transformado le agregamos el layer después funcionalidad están durmiendo arriba todo el mundo bueno y siempre como dijimos con la persona en el centro en la escala humana habitado el espacio bueno eso es todo ahora tenemos unos minutos por si hay alguna consulta 20 22 23 22 23 24